Son mi torjeta del internet, la calle del tutub Ya lo leyeron en el titulo, si Y si no lo leyeron es porque andan en otra cosa Recuerden que hay que darle descanso al ganso Y mejor ponganse a ver el escorpión al volante Porque este día, esta noche, esta tarde Depende del momento del día en el que le hayas dado play al video Hoy, el peluche del estuche Se complace a pescarles el escorpión al volante Con el divo de Juárez, el mismísimo Juan Gabriel al volante A ver, a ver, debe de ser aquí adelantito, si Mira, este, nos pidió que pasáramos por él a un pinche lugar acá de todo De ambiente, ¿no? Donde todo es diferente Si eso no es, no, si algo, es, mira, si es Juanga, güey Es el Juanga, güey, si a huevos es Comper, compper, ay, déjeme pasar, por favor ¿Qué frase, mi pinche Juanga, güey? Querida No, ¿cómo que querida, güey? Pues chécate nomás, güey, aquí Cream de machín Mechón del varón Peluche en el estuche Peluche en el estuche Ahora sí Que hasta que le conocí ¿Puedo? Bueno, tranquilo, güey, o sea Yo no manejo esa línea Yo respeto, yo Ya sabes que no hay pedo Cada quien se mete lo que quiere, por donde quiere Pero también hay que preguntar Para eso son, pero se piden Ay, qué aburrido Uno pensaría que alguien, tú sabes Vestido de cuero Y con máscara Sería alguien más Abierto Abierto, te voy a dejar el... Ay, si me haces el favor ¿Qué te pasa, cabrón? Este güey Pincho ofrecidote, güey ¿Cómo que así te hago el favor? Ay, nada, ya Qué gusto que por fin se me hace Poder estar aquí contigo ¡Aja! Claro que es un gusto, chingada madre ¿Quién no querría estar aquí Con el dios del internet? Pues mira Yo no soy el dios del internet Pero Mira que no me va mal en las redes No, mames Te va toda madre, güey Si estás en todo el puto internet, cabrón Es un pinche meme andando ¿Qué pedo con tu pinche sombrerito? Cagado, güey Se llama estilo Algo que siempre me ha sobrado ¿A quién lo andabas distockeando? ¿Qué pedo, güey? ¿Cuánto chingaste tomaron esa foto, güey? ¿Qué hacías ahí asomado atrás de... Una pinche palmera con cara de carioso, güey? Qué bueno que tocas esos temas Es una foto promocional que hicimos Para el dueto con Anaí Que lanzamos en 2011 De la de Con tu amor No, mames Que sacaste una canción con la señora Manuel Velasco La experta internacional de frijoladas Exacto Ese es mi punto Nadie se acuerda de eso La gente es... Dilo, dilo, Juanma Que no se dé pena La gente es... Sí, güey Ay, pues la gente es culera Cielos, qué macizo ¿Qué pedo con la vez que te entrevistaste a ti mismo? Tuvo para ti Y luego te contestabas Y te preguntabas Te admiro Me cae bien ¿Cómo saliste con eso, güey? Te despertaste una mañana y le dijiste Chingue su madre, güey Nadie me entrevista Ahora voy a tener que entrevistarme yo solo No pinches, mames No sé de qué me hablas Ese no era yo Era Alberto Aguilera ¿Pero que antes no te llamabas Alberto Aguilera? Se me ha conocido de muchas formas Juan Gabriel Adán Luna El Divo de Juárez Además ¿No te llamabas antes Alex Muntiel? No La verdad es que siempre me confunden con ese, güey Que sí le tengo todos mis respetos, güey Pinche galanazo, güey Pero en él, güey Él es un hombre Yo soy un millonario, filantropo, genio Riatudo, playboy Yo soy el pinche dios Tu pinche dios El concierto de Houston, güey Ay, ni me recuerde Otra, otra, otra ¿Quién están? ¿Quién están? Tenemos un problema, güey Pero de sobrepeso, güey Ay, te veo un pinche Juan Gabrielazo Ya, no estuvo tan chistoso Y ya para cerrar el tema No me caí Así iba el paso El paso, pero de la muerte, culero Que no sabías Yo soy como el amor Eterno e inolvidable Ay, bájale, pinche inolvidable, güey Aquí nomás sabemos dos inmortales El Chabelo y yo Y yo recibí a Chabelo cuando nació, güey Para que te quede claro, cabrón Y no estoy tan seguro Así que yo soy el omnipresente Omnipotente Y, y, este Om, 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 omnívoro Eso significa que te la como Ya, pendejón No andes de llevado Yo no me llevo así Yo soy bien respetuoso, güey Ya, cabrón Si alguien tiene que ser ojete aquí Soy yo, güey ¿Qué pedo, mijo, anda? Andas bien acá, güey, eh Y no has contestado la pregunta Que te tengo que hacer a huevo, güey Porque todo el mundo me lo está preguntando La gente es bien pinche chismosa Y siempre quiere saber Siempre que te lo quiso preguntar, cabrón Y ahora que te tengo aquí de frente Hay que sacarte toda la verdad ¿Cuál verdad, mi golden? A ver, dilo A ver, dilo Suelta la sopa Suelta la sopa, güey ¿La sopa? No sé de qué me estás hablando No, mami Ya sabes a lo que me refiero, güey A los rumores Lo que siempre se ha dicho de ti Lo que se ve No sé Ay, pinche mamón Siempre con tu mamada esa De lo que se ve No se pregunta Lo que se ve No se le quita la vista de encima Vas a atropellar a esta gente Bueno, a ver, continúa Dígamelo ¿Qué me decías? Se me olvidó otra vez Ya, cabrón Dímelo, güey Si no vas a ser sincero Por lo menos cuéntame algo La verdad Es que ando medio crudo Ayer se me armó una reunioncita Me junté con unos amigos muy cercanos ¿Cercanos mis huevos? Ni se juntan, güey No, ya en serio, güey ¿Qué amigos o qué pedo, güey? Una reunioncita tranqui con la pandilla Los de siempre Rocío Camilo José José No, mami Mira Qué curioso El pinche planeta Tierra Está a un estornudo De entrar a esa pinche foto ¿Verdad? Pinche con a ellos hijos de su puta Oye Por si ¿Qué pedo con el pinche congando El que te recogimos? Ay, pues El Noa Noa Es un lugar al que le tengo mucho cariño Fue uno de mis primeros lados Donde me dieron chance de cantar Yo nací en Michoacán Y fui el décimo de diez hijos No mames ¿Diez hijos? Es que no tenían tela de tus papás ¿O qué chingados? No De hecho no Éramos muy humildes Por eso tuvimos que intentar Suerte en Juárez A los 16 años Estaba tocando puertas en todos lados Y me pagaban Cinco dólares por el show ¿Cinco dólares? No, pues Eso es como Pues bien Digo, ahorita ya es un chico Porque estábamos casi a 25 baros El dólar, güey Pero antes eran como Tres pesos por dólar, güey No pinches mames Piches pasados de lanza Pues sí, no creas que aquello de No tengo dinero Ni nada que dan Se me ocurrió así nomás Aunque la verdad es que En ese entonces No me importaba mucho Lo único que quería es que me escucharan Mira, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Eso me parece así Justo, güey Perfecto Porque aquí tampoco te vamos a pagar Ni madres Oye, acabaste del chongo Con la Durcal, ¿verdad? Ay, mi queridice Si ni chongo usaban Ah, ya Seguro está salido Ya no tardás Ya no tardás ¿Cómo pasaste del Noah Noah Al pinche Palacio de Bellas Artes? Uy, pinche soberbio Ya no te juntabas Con los pinches de juaritos Y los pinches cholos No fue así de la noche a la mañana Fueron unos 25 años de trabajo Eso fue en los 60 Y hasta que en 1974 Saqué mi primer disco Lo de Bellas Artes Fue hasta 1990 Imagínate Y luego regresé a celebrar Mis 40 años de carrera Pero Al principio estuve en clubs Cantando y conociendo A otros artistas A los que empecé A escribirles canciones ¿Ah, sí? ¿Como a quién? A La Prieta Linda Órale, cabrón, no, güey Tranquilo Ya albureando ¿Qué, güey? ¿Cómo que La Prieta? No es albur, corazón Me refiero a Enriqueta Jiménez La Prieta Linda Ella fue una de las primeras En grabar canciones mías Y hasta me ayudó Para salir de la cárcel Ah, no, mames Que estuviste en la cárcel, güey ¿Neta? Sí Un otro anes allí Que ni vale la pena mencionar Me acusaron De haberle robado Puras mentiras Pero sí Estuve en el ver Órale, ¿y qué aprendiste Tras las rejas? Aprendí El valor del silencio De cómo el hombre No está hecho Para estar detrás De las rejas Oye, ¿y qué artistas Te gustan? Pues Me gusta de todo Sí, güey, a huevos Eso ya nos quedó bien claro ¿Quieres que te diga O no? Uy, perdón Gracias por estarme Recuerda y recuerda Que eres el divo, güey No, ya, güey En serio Pues te diré que casi Casi artista que me gusta Artista con el que he trabajado Me gusta lento Si no tan nuevo Ahí tienes a Juanes Isabel Pantoja Alejandra Guzmán Paulanca ¿Pulanco? Ay, ay, ay No mucho pinche varo, ¿eh? Paulanca He hecho varios duetos Y tríos Esos siempre son sabrosos Digo, chingones, ¿no? Dejate tú los tríos Con banda Con mariachi Y como dijiste hace rato Hasta con orquesta completa Ay, chico Oye, no dejas títeres Sin cabeza, güey Hasta con el pinche Julio Hiciste algo, güey Me acuerdo El otro día lo tuve aquí Y cantamos la pinche canción esa Con Julión Me chela de la frontera Pero de mis favoritos Siempre han sido los Creedence ¿Los Creedence? Ay, cabrón, güey ¿Los del John Fogoso? John Porquery Gracias al sol Gracias a Juan Gabriel Esto fue el campeón al volante Con el Juan Gabriel, güey Y no te puedo decir Sin echarte el grito de guerra ¡El luche! ¡En el estuche! ¡Chingón, mi Juanga! Está ahí está toda madre Que quien te viera, güey No, mamá, güey Te voy a presentar a los amigos Al pinche Pepe y Teo, güey Al pinche Tato No, mamá Y ya, güey La sociedad ya está más abierta Últimamente, güey Si te lo hubieras pasado A toda madre en el mundo De los mortales Fuera de la animación Pero no hay pedo Arr pangula Fakula Fakula